Muchísimas gracias querida Bolivia. Un saludo fraterno a todos los que nos están escuchando allá en nuestro querido Terrumio. La banda Aculli surgió hace poco tiempo atrás, debe ser unos cinco meses, tal vez, el surgimiento de la banda fue a raíz de querer cinco, seis, siete personas ser participantes de la interpretación de la música andina. Me vine a cantar en español, mucho menos en quecho, en aymara, pero yo escuchaba, siempre gustaba, aprecié y acabé tomando gusto. Y empezamos a ensayar en casa algunas músicas, vimos que fue razoavelmente bueno, resolvemos llamar otras personas para compartir y surgió un grupo, y este grupo hoy es la Aculli. Toda la gente, gente, gente Toda la gente me está mirando porque soy caporal Toda la gente me está mirando porque soy caporal Las músicas hablan de la vida, del sentimiento de las personas, del amor, de las cosas que ocurren en el día a día. Tal vez también mostrando la historia de nuestros pueblos, queriendo siempre mostrar al mundo que somos parte de esta América y queremos difundir nuestras culturas. Como mi padre es de Belén y tengo esta ascendencia indígena, siempre fui muy ligada a la raíz, a la cultura, a la naturaleza. Los bolivianos tienen este privilegio de tener esta cultura tan aflorada, más hasta que en el Brasil. La danza, las cores, eso me llama mucho atención. Daí partió esta vontade de conocer mejor, esta vontade de hacer más parte de esta cultura. Lo que me agrada y lo que es importante es que estas personas vienen a contribuir para el arte, para la cultura andina y en particular para la cultura latinoamericana. Entonces queremos no solamente mostrar la parte andina sino vamos a abarcar Brasil, Argentina, Chile y todo lo que es Latinoamérica con música. El objetivo nuestro de estas siete personas que somos los que conformamos a Cuyi es de transmitir al mundo lo que es el folclore latinoamericano. Música 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 Música